¿Qué voy a hacer contigo? Te sueño todas las noches, te traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es solo un martín, parece ser mi castigo Crec que así descansar Mi vida se está acabando Y no quieres darte cuenta, no más porque eres igual que yo Te gusta verme rendido, sabiendo que yo no pido Mi edad, plenencia, mi compasión Los botas de agua Cristalinas y transparentes Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos Nada en la vida nos va a separar No nos juntas de agua Cristalinas y transparentes Son nuestras armas Tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos Nada en la vida nos va a separar Ay, quedó bien de las dos gotas de agua Pero bien se hace que tenemos de más